Johnny, la gente está muy loca Y esta es otra partida que me hice y me salió bastante bien Dura un total de 14 minutos, pero bueno, como ya sabéis, al poner la cámara un poquito más rápida durará menos Y esta partida pues me salió también bastante bien, dentro de lo que cabe Hago un buen juego, entro bastante rápido y entro y arraso Aunque el primer ataque consigue defendérmelo bien, el Corven, este, sea quien sea Y en fin, este vídeo os lo traigo, aparte de porque el Starcraft 2, pues ya me dijisteis que os molaba ver Starcraft 2 en el canal y tal Os lo traigo porque ayer viernes ya subí un vídeo en el cual pues os explicaba que no había podido subir Debus Ex porque se me había olvidado renderizar el vídeo Entonces, esta mañana, con tiempo y antelación he dicho, bueno pues voy a preparar el vídeo, lo renderizaré y por la tarde lo podré subir con toda calma Cuando he ido a hacerlo, tenía el Debus Ex dividido en partes y al hacerlo pues he ido a coger la última parte para sincronizar los vídeos Y me he encontrado con que me faltaba una parte, me faltaba la parte de transición del último vídeo que subí a lo que sería el siguiente vídeo Y no la encontraba Yo, pues he extrañado, digo, no puede ser La busco entre las carpetas, en el descoduro externo, total, que no encuentro esa parte Por lo tanto, de la serie de Debus Ex he perdido lo que serían unos 30, una media hora de vídeo, si no más Entonces yo ahora me planteo qué hacer con el Debus Ex porque, bueno, es un juego que a mí me gusta muchísimo jugarlo Me gusta mucho, me parece muy entretenido y lo disfruto mucho Y básicamente lo subo porque lo juego y me gusta, me gusta jugarlo y ya que lo juego pues lo grabo y lo subo, total Seguro que a más de uno también le gustará Entonces hay ese problema, he perdido un cacho Y ahora no sé muy bien qué hacer, si omitir esa parte Lo cual sería un despropósito Porque, pues, es una parte de la historia bastante importante Y es que no sería para nada normal deshacerse de un cacho de vídeo Entonces yo creo que el Debus Ex, el Wall Street del Debus Ex Lo podemos dejar de estar porque es algo que tampoco, tampoco ve mucha gente De los que somos tampoco los veis muchos Supongo que los que lo veréis pues os gustará y tal, en los comentarios pues tampoco me dicen mucha cosa Pero yo lo dejaría estar Yo lo voy a seguir jugando porque me gusta mucho jugarlo Además es un juego difícil de... para hacer un Wall Street Dado que requiere estar muy concentrado continuamente Tienes que estar concentrado y mirando lo que haces y tal Y es difícil comentarlo, muchas veces te quedas en blanco pensando Y es difícil, es difícil grabarlo Pero yo no sé si os gustaba o no os gustaba Yo lo voy a dejar estar porque he perdido una parte y no sé cuánto tiempo es lo que he perdido Y en fin, yo por mi parte seguiré jugándolo con toda la calma del mundo Pero no creo que haya más Debus Ex en el canal Y en su defecto, ¿qué habrá? Pues más Skyrim o más lo que sea Habrá un día más para cubrir Dividiendo Skyrim en partos o subiendo más Skyrim o etc Ya veré cómo me las monto Eso por una parte pues... No habrá ya más Debus Ex Por lo que os he dicho porque no... He perdido una parte y bueno pues... No sé qué os parecerá a vosotros pero... A mí me gustaría seguir subiendo pero en fin ¿Qué se le va a hacer? Aparte de eso... Hoy sábado... Me apetecía, no... Quería subir el especial de 150 suscriptores Este especial la verdad es que lo estoy preparando Entonces se subirá pues cuando quepa Lo estoy preparando Voy haciendo clips y tal Y cuando pueda subirlo Cuando tenga un momento para subirlo y ya esté listo Pues lo subiré Mi idea era subirlo hoy Pero no va a ser posible Aquí me pasa lo de siempre Que ya lo visteis en el otro vídeo Que siempre me matan a un bicho de estos El día que consiga controlar la velocidad de estos bichos Porque si no me los maten Os juro que ese día Me habré convertido en un buen jugador de Stark En fin, creo un par más Que también era mi intención crearlos Y como veis La partida se está desarrollando totalmente Como es habitual Voy haciendo mis unidades Y la estrategia es como la otra partida Reviento mis piedras Reviento sus piedras Y entro Aquí Él Es en cierto modo un poco más precavido Y utiliza la ventaja de De sus unidades protos De los aceptadores estos Que tienen bastante rango Para intentar Pues Dispararme desde la colina No lo he conseguido No he conseguido enfrenarme Aquí ya Ya he entrado Y ahora ellos pues Me van a atacar Mi ejército ahora mismo es Principalmente del chuchos Por lo que tampoco Puedo hacer muchas cosas Y los funden bastante rápido Porque bueno pues Estos ya están aquí Y ahora Vienen un par más Tres más Con lo que van a conseguir Aguantarme esta tanda Aunque realmente Si hubiese conseguido Mantener un poco más Quizás podría haber entrado Ya directamente Pero bueno Me retiro Me retiro Y ahora lo de siempre pues Hacer más unidades Ya veis que están En progreso Aquí ya tengo tres preparadas Y cuando salgan Las siguientes Que no son pocas ¿Veis? Y de A la reunión Con las demás cucarachas Y nada Pues al ataque En este En esta partida Se me olvidó Bueno no es que se me olvidase Es que tampoco me hacía falta Expandirme Y en fin Pues mira no me hacía falta Expandirme Iba bien de minerales Iba bien de De gas Sobre todo iba perfecto Y de minerales Bueno pues Iba haciendo Entonces es una partida La verdad es que Estuvo bastante bien El chico este pues Al principio Lo de siempre Todos somos noobs Y dentro de los noobs Pues vas aprendiendo Ciertas estrategias Estrategias Ciertas estrategias Que te funcionan Y si te funcionan Pues las aplicas Y supongo que A él A lo mejor Esto no hubiese funcionado Pero llegué yo Y pues conseguí Desbaratarle la estrategia A mí ya me ha pasado Más de una vez Que me enfrento Contra alguien Y esta estrategia No funciona Entonces pues Tengo que inventarme algo O pierdo O me invento algo bueno Y consigo ganar Todo es ir aprendiendo Aquí él ya se expande Yo esto creo que Lo veo sin ningún problema Si veis Lo veo perfectamente Y él Creo que no tiene ni idea De lo que se prepara No Él está aquí defendiendo Sus unidades aquí Que realmente Las podría haber puesto aquí Para dispararse Encima de la colina Ganar un poco más de rango Él no sabe Lo que tengo yo aquí Yo sí Obviamente Y ahora pues Al ataque Él ya ve que van Mis tropas Las cucarachas Lo bueno que tienen Estas vizas Es que tienen Tienen muy buena defensa Muy buena defensa Y muy buen ataque Aguantan muy bien Los golpes Y hacen un daño Muy razonable Entonces Aunque ellos Tuviesen Aunque él Tuviese bastantes Unidades aquí defendiendo No puede hacer nada Como veis Las cucarachas Lo sobrepasan Y ahora empieza Ahora Se da una situación Curiosa A mí Pues es la primera Que me pasó Y yo lo denomino El modo bot Activo El modo bot Es decir Las partidoras Convierten en un robot Básicamente Porque vais a ver Cómo Va a ir Repitiendo Su mecánica Es decir Su estrategia La va a ir siguiendo Yo estoy atacando Con lo que él no puede hacer nada Está enviando Cursuitos A extrae minerales Y es puro Modo bot Activado Tal cual Es una Rutina Totalmente mecánica Sus unidades Tienen El punto De De ¿Cómo se llama? De reunión Aquí Con lo que voy a ir Enviando unidades Y los curvitos Igual Modo bot Activado ¿Veis? Tiene Esto Enviado Para que se vayan A la kid No lo cambia Y se dedica A ir enviándome Uno a uno Que es lo que nunca hay que hacer Enviando unidades Una a una Porque no haces nada Hay que verles el grupo Y yo por otra parte Pues Sigo haciendo Más cucarachas Más cucarachas Para allá La verdad es que esta parte Fue bastante curiosa Y al final Y es eso Que Me resultó bastante extraño El hecho de que Otro Otro curvizo Ya os digo que Es pur Acciones mecánicas Totalmente mecánicas Aquí entro un poco más Creo que entro hasta aquí Y cuando ya estoy golpeando aquí Pues el tío se rinde Pero la verdad es que Esta partida Bueno pues Otra victoria Contra los protos Creo que esta fue Mi primera partida Contra protos Porque Lo que más se ve en este juego Son los Terlan Los humanos Que los detesto a muerte No soporto los Terlan Y los protos pues Este porque era Más o menos malito Pero Supongo que cuando Vencete contra los protos Generalmente buenos También generaré Un odio extremo Hacia ellos Pero en fin La partida Es hasta el punto de acabar Solo falta que sea el flinda Y nada pues Básicamente este vídeo Está hecho para eso Los robados siempre subo Algo Diferente a Skyrim Y nada Se acabó el Deus Ex Y nada más Pues votad Like Favoritos Comentad Que os pareció la partida Como veis Mi ejército de cucarachas Siempre experimentándolo todo Y nada más chicos Pues Nos vemos Espero que os haya gustado Y ala Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!